Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Deambulando. En el video anterior tuvimos en las manos uno de los primeros pares de una serie de videos que empezaremos a revisar en los siguientes capítulos, y se trataron de una celebración especial, y es que no se cumplen 30 años todos los días. Nos referimos al aniversario de las Reebok Classic Leather en colaboración con la tienda inglesa Hannon Shop, la cual toma como referencia para esta silueta el escudo de armas de su ciudad natal Aberdeen, con materiales de primera calidad como gamusa premium en toda su construcción, y detalles en cuero y notebook, con colores entre el crema, dorado y rojo, además de un tramado de piel de leopardo que nos hacen viajar hasta el nacimiento de esta ciudad. Y si en el video anterior celebramos un cumpleaños, en este episodio revisaremos una nueva colaboración, esta vez entre la marca alemana Puma y su línea de negocio NT-RBL, que no es más que la pronunciación del acrónimo en inglés Interval, o en español Intervalo, y uno de los personajes más representativos de la moda y de las zapatillas. Se trata del fundador de las marcas neoyorquinas como Pigeon, Reed Space y Staple Design. Nos referimos al reconocido diseñador Jeff Staple. Nacido con el nombre de Jeffrey N. G., Staple nació y creció en Nueva Jersey, junto a sus padres, quienes trabajaban en un pequeño negocio en el barrio de Chinatown. Luego, al poco tiempo, toda la familia se mudaría a Nueva York, donde Staple ya con 13 años empezaría a absorber todo lo que lo rodeaba de su nuevo vecindario, el hip hop, la cultura, los nuevos amigos, las barberías, y claro, también los peligros de un barrio de clase media baja de la Gran Manzana. Pero toda esta nueva experiencia sería fundamental en el crecimiento tanto creativo como de la realidad de su ciudad. Ya con 18 años, Jeff asistiría a la Universidad de Nueva York para estudiar periodismo, pero mientras estaba en la facultad pudo encontrar un pequeño trabajo como practicante en una empresa de diseño. Sin ninguna experiencia en los programas de software que se estaban utilizando en ese momento como Quart Express, Photoshop o Illustrator, Jeff se adecuó, investigó y aprendió rápidamente, para finalmente convertirse en instructor del área de diseño en la empresa en menos de seis meses. Luego se dio cuenta de su creciente pasión por el diseño gráfico, abandonó la Universidad de Nueva York y se inscribió en la prestigiosa Escuela de Diseño Parsons en otoño de 1995, para estudiar diseño en comunicaciones. Luego realizaría una pasantía en una empresa pionera de ropa de streetwear llamada PMB Nation, y trabajó como diseñador gráfico en Site Design. Con la escuela, una pasantía, un trabajo a tiempo parcial y un fuerte deseo de comunicarse a través del diseño, logró materializar su idea incipiente de establecer Staple mediante camisetas serigrafiadas en su tiempo libre. Casualmente, el 7 de marzo de 1997, Jeff entraría en la boutique 555 Soul en Soho, con una camiseta Staple impresa a mano. En ese momento el gerente general se dio cuenta del diseño e hizo un primer pedido de 12 camisetas de la misma línea. Con la puerta de Staple abierta oficialmente para los negocios, Jeff convirtió con éxito su negocio de camisetas en una colección para hombres, así como una firma de diseño de servicio completo. Abrió Staple Design ese año y su propia tienda minorista slash galería de arte Reed Space en el centro de Manhattan en el 2002. Pero para ello también agregó algo más, un símbolo representativo de la ciudad, y pensó en las aves, las palomas para ser exacto, que forman parte de la vista de Nueva York y que Staple adoptó como la mascota oficial de su marca, ya que representa el ajetreo y el espíritu de los neoyorquinos al igual que muchas otras ciudades. Manteniéndose firmemente arraigado a los valores en los que se creó la marca Staple, atendiendo las necesidades básicas de las personas, Staple Design también ha creado trabajos de diseño en colaboración con diferentes marcas alrededor del mundo, como Converse, Gap, HBO, Housing Works, Levi's, New Balance, Nike y como no con la alemana Puma, y para este capítulo les presentamos esta colaboración, que rescata justamente los días ajetreados de la gran manzana. Y para demostrarnos esto, el equipo creativo de Staple Design junto con Puma ha lanzado la línea Interval, NTRBL en su acrónimo en inglés, de ropa y zapatillas que se ajustan a tu rutina. El concepto detrás de la misma es crear piezas multifuncionales que puedan adaptarse a cada actividad del día, y para ello Staple utilizó las nuevas siluetas y tecnologías que está produciendo la marca alemana, mezclando casi por partes iguales Performance y Lifestyle. Fusionando la esencia de ambas marcas con materiales duraderos, teniendo a la venta distintos modelos como las Ignite Evo, Limitless y V3. Además toda una línea de ropa que se adapta a cada necesidad en un lanzamiento 360, y como parte de esta colección también se presenta la clásica silueta Clyde, pero esta vez en dos versiones. La primera en colores negro y gris, y las que revisaremos hoy en Deambulando, las grises y rosa, tomando estos colores de la mascota de Staple, presentando tonalidades en los paneles opuestos, con detalles de salpicaduras y una suela hecha en material transparente, que suma mucho detalle a este modelo, y a la clara visión de Staple sobre la ciudad de Nueva York. Impregnándole todo el concepto de la vida en la gran manzana, dando un claro mensaje de que existe un tiempo para todo, donde cada persona pasa por diferentes fases o intervalos en su vida, tiempos buenos, malos, tiempo para el trabajo o la familia, y un tiempo para uno mismo. Y para conocer aún más esta colaboración y cómo Staple ve la ciudad donde vive, debemos empezar desde la caja. Y al tratarse de una colaboración entre dos grandes marcas, los detalles se ven desde la caja, la cual se presenta en una versión totalmente blanca, donde podemos ver en la parte de la tapa una división. Por una parte notamos los logos de las marcas, Puma, la línea Interval y Staple, y en la otra parte cubierta totalmente de los puntos salpicados, donde sobresalen los de color negro con algunos cuantos en tonos rosa. Los laterales mantienen la misma forma minimalista, en color blanco, en donde vemos por uno de ellos solo los logos en la parte superior de las marcas involucradas, mientras que en la zona trasera notamos la misma división, con un sello rojo, con los materiales de fabricación. Y por el siguiente panel, vemos que está cubierto totalmente por los círculos negros y rosas, además de un pequeño logo de Puma en la parte superior. En la parte frontal notamos un pequeño sticker con las especificaciones de la silueta, talla, modelo y color, y justo en la parte superior vemos nuevamente los tres logos, Puma, Interval y Staple en color negro. Una vez que abrimos la caja, lo primero que nos salta a la vista es el papel cobertor, con la misma forma minimalista que la caja, totalmente en color blanco y que nos deja ver los logos de las marcas en toda su superficie. Y debajo se deja ver la silueta de esta colaboración, hecha en base a Gamusa Premium, en dos paletas de color. Lo primero que vemos es un gris oscuro en uno de sus lados, que predomina en la mayor parte del diseño, y por el panel posterior un gris mucho más claro, haciendo contraste con el panel más grande. Y además notamos pequeños detalles en color rosa, característico de la marca de Staple. Pero para revisar todos los detalles de este modelo, veamos también la suela. Y es aquí donde apreciamos uno de los detalles más resaltantes de este modelo, y es que se presenta en el clásico tramado de las Clyde y las Suede, con pequeños cuadrados huecos que aportan más agarre y tracción al piso, pero con la particularidad que ahora tiene un material de goma totalmente transparente, con el fondo de color rosa en toda su superficie. Y si nos fijamos con más detalle, notaremos que también se pueden ver los mismos puntos salpicados que vimos en la caja, con el relieve en color gris de la media suela. Además vemos en el centro de toda la suela el logo de Puma en bajo relieve, un poco escondido por el propio efecto transparente, pero que suma a la parte disruptiva de la silueta. La media suela se presenta totalmente en color gris oscuro, y cuenta con una textura porosa en alto relieve, que ocupa todo el contorno de esta parte a excepción de la puntera. Y por encima de todo, notamos una línea lisa que refuerza todo el contorno. En la punta encontramos otro tipo de textura, diferente al resto de la media suela, pero del mismo color. Esta vez la notamos en un formato lineal y vertical, que aporta estética a esta parte de la silueta. Y en un claro reflejo de la ciudad de Nueva York, vista desde los ojos de Staple, Jeff nos muestra la primera parte de una serie de detalles en este lateral, donde notamos toda la construcción en gamusa corta de primera calidad, suave al tacto de color gris oscuro, similar al tono de la media suela, tomado del color de las plumas de las palomas, y que está presente de forma minimalista en todo este panel, donde se muestra la línea de acción del Formstreet con la misma calidad de la gamusa, y también los cosidos del mismo color tonal. Uno doble en los hilos superiores y simples para los que están debajo, uniéndose al final del Formstreet. Otro detalle resaltante de esta edición es que donde debería estar el nombre del modelo Clyde, se le ha reemplazado por una pestaña con el mismo material de gamusa y con el nombre de la línea de Puma, y donde vemos las letras NTRBL en una tipografía muy delgada, con un acabado serigrafiado en el mismo color gris oscuro, además del detalle que la letra L está invertida, poniendo un claro ejemplo de que los caminos por donde vamos pueden tomar nuevas direcciones. Este lateral es una clara analogía de la parte fuerte y agitada que se puede vivir en un día cualquiera en donde nos encontremos. Y hablando de analogías, el look antagonista de este modelo lo encontramos en el lateral interno, donde notamos toda la construcción opuesta, hecho con el mismo material de gamusa suave premium, pero con un radical cambio de color. Esta vez notamos un gris mucho más claro, reflejando la parte tranquila y relajada del día. Además vemos otro detalle disruptivo, y es que el Formstrip se presenta fabricado en un plástico delgado, de color transparente, donde notamos los puntos grises y rosas salpicados en toda esta parte, además de un cosido en el mismo color gris claro. Esta sección se presenta con un look totalmente minimalista, sumando un contraste notorio a la parte externa, con la única diferencia en color y tratamiento del Formstrip. Y es en la parte superior donde notamos los dos grandes contrastes de esta silueta, y es que se ha construido de manera tal, que ambos materiales se unen, o si prefieres se separan, mediante una línea en diagonal, que rompe toda la armonía de la silueta, y donde notamos las dos calidades de la gamusa, predominando la de color gris más oscura. Ambos materiales son suaves al tacto, y están unidas por un cosido especial, que está por debajo de esta sección, la cual permite esta terminación en una sola línea. Además, en esta sección, es donde la silueta representa todo lo que Stelpo nos quiere transmitir, las dos caras de un día normal, lo agitado y lo tranquilo que puede resultar. Los pasadores de esta edición se presentan en forma plana, tejida y delgada, del mismo color tonal que la gamusa gris oscura, que combina con el lateral externo del modelo. Además, también cuenta con un par extra de color rosa, tono distintivo de la marca de Staple, y la cual brinda un contraste chévere, ya que si te pones cualquiera de las dos, no desentona para nada con los colores de la silueta. Los eyelets de esta edición se presentan redondos perforados, pero con la diferencia que para cada lateral se mantiene el color de la gamusa. Es decir, los agujeros externos son de color gris oscuro, mientras que los eyelets internos son de color gris claro. La lengüeta nos sigue sorprendiendo en esta edición, y es que está hecha totalmente con la misma gamusa que toda la silueta, y presenta la misma división que vimos en la parte superior, donde la que más predomina es la de color gris oscuro, con una parte de la gamusa clara en un cosido gris, que refuerza la parte superior que no presenta ningún borbe, sino que mantiene ambos materiales hasta el final. Y por encima de la lengüeta vemos el toque de cuero premium en el parche característico del modelo, donde notamos los logos de Interval y Puma, con un tratamiento repujado en alto relieve y un cosido en todo el borde. Y en el talón seguimos notando más detalles de esta colaboración, donde lo primero que vemos es que mantiene la gamusa de color oscura en todo este panel, que presenta los cosidos dobles del mismo color gris oscuro, pero lo que más nos llama la atención es que en la parte donde vemos el logo de la marca Puma, notamos que está fabricada con el mismo material plastificado, pero con un acabado mate, que vemos en el farmstrip de la parte interna. Pero esta vez el logo de Puma está dentro de un cuadrado, hecho con la letra L de la línea Interval de la marca, y se resalta en el fondo de color rosa, mientras que el Puma y las líneas se presentan en color gris. Y finalmente, en la base, en la media suela, notamos el logo tipográfico de Puma en alto relieve. Y poniendo toda la esencia de Staple en este modelo, todo el interior de la zapatilla se presenta en un material textil de color rosa, que suma mayor comodidad y frescura para hacer largas caminatas, y que además hace un gran contraste con los colores grises del exterior. La plantilla mantiene este mismo material textil en toda su superficie, y donde también notamos a los participantes de esta colaboración, que son Puma y su línea Interval y Staple, todas en color gris, manteniendo todo el interior con la paleta de colores de la tienda neoyorquina. Finalmente, y como detalle extra, las puntas de los pasadores vienen en contraste de color, es decir, los pasadores grises tienen las puntas plastificadas en color rosa, mientras que el par rosa tiene las puntas grises. ¿Y cómo te quedan estas Clyde? Pues en tu talla exacta, y además súper cómodas. Una verdadera colaboración entre dos grandes de la moda y las innovaciones. Además, aún están disponibles en eBay, a un precio bastante accesible, que rondan entre los 200 y 300 nuevos soles. Muchas gracias por ver este episodio de Deambulando, no olviden suscribirse al canal, activar la campana de notificaciones, seguirnos en todas nuestras redes sociales, y si les gustó el video darle un like y compartirlo con todos sus amigos. Ahora sí, vamos a probarlas. Gracias por ver el video.